Pues sí, no te pelees con los trolls. Al final no tiene ningún sentido que te acabes peleando con gente que el único objetivo que tienen es que están aburridos y que hacen. Pues se empiezan a meter contigo sin ningún sentido. Está bien que recibir críticas constructivas, pero cuando ya se vuelve algo tóxico, que el único objetivo que tiene es hacerte daño de forma directa, pues yo te recomiendo que no entres al trapo y que no sigas su sentido de lo que quieren ellos hacer por meterse contigo al final, el único objetivo. Entonces, ¿cómo tenías que gestionarlo? Muy sencillo. Intenta razonar con él en público. Si no, le mandas un mensaje directo, que se puede hacerlo tanto en Twitter como en Facebook o donde sea. Y si ha llegado el momento, pues sigue sin razonar, porque a lo mejor tuvo un problema con un curso o con algo que hiciste tú, pues intenta razonarlo. Si no, pues puedes llegar hasta bloquearlo, pero al final no entres al trapo porque tú tienes más que perder porque tienes la marca, eres una empresa y estás dando la cara y él al final, pues a lo mejor está detrás de la foto de un burro o de nada. Así que ya sabes, no te pelees con los trolls.